mi alma mi alma Jesús su alma que esta en manos del Señor de los mas grandes que usted tiene y yo tengo y usted y usted se quiere y usted se quiere por lo que uno tuvo trapo viejos pangos viejos felense con eso como lo hicieron con el Señor tu sabes que en la cruza al Señor le quitaban la la coñaba la bata de la túnica y estaban jugando los hijos de Zupin jugando con la bata del Señor quien se quedaba con ella hicieron fuego y la partió en el dos para pelearse pero esa es mi hermana que es que ellos no van a salir que hace pero se queden con los trapo viejos se queden con los palos viejos que no se entiende usted y yo nos damos la presencia de Jesús que nos va a dar nueva vestidura que nos va a dar nueva vestidura que nos va a dar nueva vestidura que nos va a dar nuevo nombre sabe que cuando le voy a poner una perlita perla, perla no perlita en esa perlita viene un nuevo nombre usted ya no se va a llamar Lucina Lucina fue para acá tiene un nuevo nombre usted y Dios amén y Dios va a llamarla con ese nuevo nombre a usted y solamente usted va a decir soy yo papá soy yo Julio soy yo esa es su nueva creación y mi nueva creación somos como una mariposa que nace como un gusanito que cuando madura y crece se forma mariposa así somos nosotros ahorita aquí somos gusanos pero en la en la nueva gente lo sabe seremos aleluya los hijos de Dios glorificado los hijos de Dios glorificado aleluya amén quiero que usted tome esa promesa que es para usted y es para todos nosotros yo quiero que usted se sienta que se mantenga amén 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 el patron manipulating lo que hay ¿are easierer? si uno amén amén toda esta plática este Consejo Pastoral nació de ver como hay predicadores que fueron grandes predicadores grandes hombres y mujeres de Dios no fueron famosos pero fueron grandes en sus territorios donde Dios los puso pero el diablo anda detrás de todos los predicadores para que el evangelio no sea predicado Jesús no sea glorificado las almas no se salven y ninguno de nosotros tengamos un beneficio terrenal de parte de Dios que es el consuelo porque hace mucha falta consuelo en la vida, porque hay tantos problemas en la vida apenas terminan, oh ya viene otro y pasa que nunca se acaban entonces el consuelo que Dios da para el Espíritu Santo pero para ellos se necesita predicadores para ellos se necesita gente que nos sepa enseñar la palabra de Dios yo no estoy aquí parado por bonito, yo estoy aquí parado porque a mi Dios me disipuló con gente que Dios le puso la atención para mi vida y yo estoy aquí para ustedes para poner la atención a ustedes para que crezcan, conozcan, maduren y sean predicadores en el futuro en sus propias vidas pero hay algo mis hermanos tenemos un enemigo en común el diablo es el mismo para ti y para mi el diablo usa las mismas artimañas para ti y para mi el diablo usa la misma mentira para ti y para mi el diablo quiere el mismo destino para ti y para mi que es el de él ya condenado en el infierno llevado de fuego de manera mis hermanos no vale la pena pelearnos entre nosotros por nada no vale la pena nada tú tienes un enemigo que es suficiente para que te pelees es suficiente para que tú ejerzas aleluya tu llamamiento amén ok porque lo vas a tener por vida tal vez no me quedarrás a mí en días y yo mire o me moriré pero al final tú siempre vas a tener problemas siempre y quiero que lo tomes en cuenta esto si me vas a estar peleando con tu propia gente con la gente pelea del diablo las almas agravataselas yo tenía un dicho cuando empecé en el evangelio yo tuve muchos problemas empezando el evangelio como que el diablo quería detenerme estancarme y mira que había muchos problemas para yo no para yo no ejercer el llamamiento para yo no predicar cosas que quería y cada vez que me pasaba algo y cada vez que me pasaba algo yo decía señor están pasando estas cosas entonces yo le decía al diablo ya sé cómo está el asunto ya sé cómo máscara igual sé que tú me estás dando y sé que yo no puedo darte físicamente pero hay una manera que te incomoda que te duele es que yo hable de Cristo es que yo hable de Jesús para que no me quede la una manera que tú puedes quitar de que te está haciendo daño que tú no puedes pelear para atrás porque es una pelea injusta una pelea como una persona invisible que nomás te está dando y tú no puedes darle y tú no puedes darle es una pelea injusta pero Dios te pone en el en el ring espiritual Dios te pone en la plataforma espiritual en donde tú te puedes poner a esto por tú enemigo y esa es y esto es el evangelio el diablo te quiere tumbar porque eres hijo de Dios ahora y entonces tú dices pues como yo soy hijo de Dios e hija de Dios te voy a arrebatar un alma para la gloria de mi Señor es la única manera de pelear contra el mismo porque tú te dejas dar el pobrecito yo y ahí no más a mí y por qué no más yo ya van listo es que eso ya van listo es que eso acabo de dar el consejo a un joven cristiano y llorando le digo por favor le digo yo no te pastoree para esto para esta miseria y lo menos que yo quiero verlos a ustedes es chillando con un pastorado que les he dado muy firme yo he pasado por mis cosas y no me han visto chillando llorando mi miseria mi tristeza a lo que me pase siempre estoy dando un término firme porque las cosas que me empiezan a mí las arrelo ya conmigo diciendo que Señor a mí no me diga pero el pueblo necesita atención el pueblo necesita cuidado y le digo y le come yo no te pastoree para esto yo no te enseñe esto le dije como pastor no te enseñe de manera que te me paras y me ponme firme porque tú tú eres la cabeza de tu hogar y si tu esposa te ve chillando y si tus hijos te ven chillando tú los derrumbas y te derrumbas junto con ellos ¿qué es eso? chillándole a tu mujer chillándole a tus hijos si tú eres el pilar de la casa tú eres el fundamento de tu casa tú eres lo más fuerte que debes de tener en tu casa y estás llorando como si no tuvieras a un Señor y yo le dije a ese joven yo no te pastoree para esto de manera que te me levantas en el nombre de Jesús me dejas en la mundanalidad porque tienes un pie en el mundo y un pie con Cristo métele dos pies con Cristo y muérete ahí eso es madurez muérete con Cristo muérete con el Señor déjate ahí chavacaneando un pie aquí y otro pie acá y cuando pasan las dudas ¡ay! ¡qué Dios! ¡qué Dios! ¡qué Dios! ¡qué Jesús! le dije tirate de rodillas ¿qué es lo que te hace falta? lee la Biblia vete a predicar ¿qué quiere? que nosotros resuelvamos tus problemas yo no resuelvo los problemas de nadie y apenas resuelvo los míos y que nos resuelve Cristo ¡amén! yo resuelvo los míos ¡amén! ¡amén! la madurez está en sostenernos en Jesucristo ¡amén! y solamente en Jesús agarró ánimo agarró ánimo al otro día me hacía falta eso me hacía falta eso ¿qué es eso? por favor ya ya hay muchos padres chillando su miseria porque no saben qué hacer con su familia para que nosotros caigamos en eso que el diablo como los trae no papá no conmigo no conmigo todo padre de familia aquí en el nombre de Jesús se me va a parar firme y seguro de que Jesús está respaldando tu patriarcado que Jesús está respaldando tu posición como cabeza de hogar ven amén vean de estar ya con mariconadas cantorando a los papás vean de estar con sus mariconadas le están enseñando una debilidad que no le queda a ustedes menos menos sin el hijo de Cristo menos sin el hijo del Señor que vergüenza de padres cristianos que serían vergüenza te llamas cristiano y llorando como una niñita ahí que no sabes qué hacer si sabes qué hacer te está cayendo el diablo encima te está cayendo de palos el diablo vete de rodillas y aclama a Jesús y dile Señor el diablo me está dando duro padre defiéndeme y Jesús baja del cielo a defender tu vida a defender tu causa porque no estás solo no estamos solos tenemos a Cristo con nosotros levántate en el nombre de Jesús levántate levántate cuando las cosas pasen grita de Jesús dile Señor ayúdame porque me está dando duro me está dando duro Señor ayúdame defiéndeme y Jehová baja a los padres Jehová baja a las madres y los ayuda y las ayuda no están solos padres y madres en esta causa de defender su familia de defender su sangre de defender su salvación la salvación de tu casa la salvación de tu casa no están solos no están solos en mi pastorado mis hermanos en mi pastorado como una vez dijo mi pastor predicando y me acuerdo bien clarito porque tenía el púlpito bien alto estaba hasta chueco viéndolo estaba bien alto el púlpito la plataforma la subía de escaleras hombre se llegaba aquí la plataforma y luego estaba alto y mierda de mi pastor salió una vez dijo me acuerdo muy bien de esa predica que dijo que si andas de arrastrado dice dando lástima dice y si te dicen que vas a una iglesia di o no dijo no digas que yo soy tu pastor tú andas dando lástima y todo nunca diga dijo que yo soy tu pastor y se me quedó bien grabado me pegó el mensaje y dije ahora es mi pastor yo lo quiero y me sale si yo ando arrastrado dando lástima el mismo dijo no digas que yo soy tu pastor no digas y es la misma recomendación que les voy a decir a ustedes si ustedes andan dando lástima tristeza miseria como otros ya maduro por favor ya maduro y andan con sus estupideces sus niñerías su inmadurez dando lástima miseria desde ahorita te digo que los de aquí presente no digan que yo soy tu pastor y es el mismo consejo que mi pastor nos dio a todos y es el mismo que yo les voy a dar a ustedes constante no digas que yo soy tu pastor porque yo no pastoreo así yo no pastoreo esa tristeza esa miseria yo no pastoreo eso yo pastoreo la victoria y la cruz de Cristo yo pastoreo aleluya el triunfo que Jesús tuvo sobre la muerte al tercer día yo predico el reino de Jesús aleluya que está sobre nosotros y nos guarda y nos cuida y que nosotros pertenecemos al ejército de Jehová aleluya nosotros no somos cualquier cosa mis hermanos somos linaje escogido nación santa aleluya pueblo adquirido aleluya al precio de la sangre de Jesús si tu vas a dar testimonio en la calle en la escuela en la tienda en el trabajo donde quiera que andes y si tu abres tu boca que eres cristiano cristiana si la llegas a abrir y testificas que tu eres cristiano y cristiana recuérdate que entre tus patas llevas el nombre de Jesucristo nuestro Señor llevas también el mío entonces tu Señor es Jesucristo entonces tu pastor de Rubio Navarra está todo chavado está todito tirado no tiene ni poder de las palabras que salen que las palabras que tu hablas no tienen poder no hacen temblar nada no nos arrastre el pibro no me quieren devuelta el mercado o por ahí pero no no arrastre el nombre del Señor y no arrastre mi nombre porque lo primero que yo le voy a decir a gente que me dice que soy su pastor que no es nada usted es indio no ha sido asunto menos que el Señor un güero que estaba testificando en UPS un güero grandilote y le hablaba de Jesús en inglés y cada vez que yo pronunciaba el nombre de de Jesús pero con autoridad con respeto no como el italiano que lo estaba diciendo mal nomás veía como el güero grandilote es un cuadradote decía el Señor Jesucristo y el Lord Jesus le hacía así le hacía así y digo you tumble inside right when you pronounce the name of the Lord Jesus el temblado por dentro es así cuando tú testifiques el nombre de Jesús que tiemblen por dentro que tiemblen por dentro que tiemblen por dentro porque ahí tienen la autoridad de Dios ahí está Dios respaldándote no estás hablando de cualquier charlatán de la calle estás hablando del Señor de señores y Rey de Rey de tu vida amén tú crees que le van a tener respeto a este italiano cuando está diciendo sus majaderías a nombre de Jesús no y tengo ganas de agarrarme en un día es más mi hermano tengo fe y quiero que Dios me conceda la petición de mi corazón de traérmelo aquí amén de traérmelo aquí aquí pero le voy a decir que deje de estar usando el nombre del Señor maldiciéndolo porque no le salen las cosas por favor miéntale la madre a tu madre pero no uses el nombre del Señor para tus cosas que no sabes hacer ¿me entienden? le regalé una musiquita del Salmo 23 en inglés cantada por una irlandesa bien hermosa esa esa canción en Salmo 23 en canción en inglés hermosa hermosa se la mandé por se la mandé por 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 correo electrónico mp3 de escritorio de escritorio y lo escuchó y dice que lloró eso Dios tocando eso Dios tocando y le doy testimonio y le doy testimonio porque si algo yo tengo mis hermanos en mi cubículo mi trabajo tengo una Biblia pequeña la tengo ahí en mi trabajo que todo el mundo la ve la agarro todos los días llego la agarro y la beso enfrente de todos y hasta ahorita el niño me ha preguntado todos nomás me ven y la agarro la beso y la dejo en mi escritorio me voy de mi trabajo la agarro la beso y la dejo en mi escritorio una vida pequeña y tengo un anuncio chiquito que hice que dice estar quieto y ver que yo soy Dios lo tengo ahí para que lo vean lo tengo ahí para que lo vean nomás todo eso ¿qué pasó? ahí dice también ok entonces y la ballena eso es para mí de que ando como jornada bien lejos de Dios Dios me manda para acá y yo ando para acá y eso es un asunto muy personal que tengo con Dios que no he podido hacer lo que quiero hacer y hago otras cosas eso ya es muy personal me ven predicando me ven haciendo cosas pero no es lo que yo quiero yo quiero cosas más grandes para Dios quiero cosas mucho mejor para Dios más ahora que ya me estoy yendo quiero dejar un legado en que si ya no estoy personalmente van a decir por aquí pasó Rudy porque hay cosas que dejó Rudy trataditos tarjetitas libros mensajes CDs DVDs cosas así y eso es un consejo que Jorge Rasqui dijo en Puerto Rico y yo estuve ahí cuando estaba en Puerto Rico fui a ver y él dijo algo Jorge Rasqui ¿ya está cansada? no no mira lo que dijo Jorge Rasqui tú no puedes ser cristiano y morirte y morirte por cuantos años tú tengas en el evangelio tú no puedes ser cristiano y morirte como si nunca hubieras vivido en la tierra como si nunca hubieras pasado en la tierra tú tienes que dejar una huella en la tierra de que por aquí pasaste como cristiano él estaba hablando como cristiano y mi pregunta es esta porque para mí me tocó mire hermano yo los escucho a todos y de todos yo aprendo y lo que más me impacta es lo que viene de Dios cuando te gusta lo voy a tener aquí en mi corazón y lo voy a guardar para vivir y es verdad lo que dijo entonces yo estoy hablando de hace 20 años atrás 25 años atrás de ese mensaje que él dio ayer en Puerto Rico y me quedó granado lo que dijo y yo como cristiano digo pues señor yo soy también tu hijo yo no quiero pasar y por aquí pasó Rudy y nadie supo quién fue Rudy y nadie supo lo que hizo Rudy entonces me he esforzado por yo dejar algo en esta tierra para la gloria de Jesús y mi pregunta es esta para ustedes ustedes también son hijos del Señor ustedes también son comprados a preso de la sangre de Cristo ustedes también tienen toda 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 ustedes también tienen todo lo bueno de Dios para que ustedes ejerzan un ministerio algo que tú puedas dejar como voy a nuestra tierra y mi pregunta es ¿qué tú vas a dejar? ¿qué tú puedes dejar? ¿qué tú puedes dejar? piénsalo tú sabes que tú puedes dejar mucho y no más de que tú quieras hacerlo consume tiempo consume esfuerzo consume dinero para hacer la obra del Señor y dejar una huella pero tú tienes que dejar algo en esta tierra que no digan ¿no? ¿y quién fue Rudy? ¿no? ¿y en su rancho lo conoces? ahora te puedo preguntar tengo 30 años dedicando en Cristo de la Gloria altas y bajas duras, difíciles y fáciles conociendo pero estoy aquí parado se está lavando para la gloria de mi Señor para que la nueva generación que vea esto aprenda a tener una predicación limpia una doctrina sana algo sin sin ningún tipo de interés más que glorificar Jesús amén porque la predicación la están manchando la están corrompiendo bien feo ahora es muy difícil encontrar predicaciones sanas ahora sale cualquier estúpido hablando de estupideces fuerza en la Biblia y la gente lo repite como papagallos como perico y lo repite sin saber por qué uno puede estar repitiendo cosas que tú no has vivido de ahorita te lo digo no es que lo digo Julán bueno vamos a ver si es cierto no salió por qué repetirlo lo que yo te digo te predico porque yo lo he vivido si tú lo pones en práctica tú vas a decir Rudy was right pero no porque yo estoy bien sino porque el Señor me respalda a mí como su hijo y a ti como tu hijo también prediquemos lo que vivamos prediquemos lo que vamos a experimentar prediquemos porque Dios lo manda a hacer miren no les platicé lo de este joven pero ya lo mandé escúchelo escúchelo con él yo lloré porque yo soy un predicador y me quiero morir predicando a Jesús yo me quiero morir si hay un anhelo fuerte de mi corazón es morirme predicando a Jesús yo me quiero morir predicando a Jesús esa es la muerte que yo le pido a Dios y para mí es la muerte más gloriosa que tú puedas tener y te estoy hablando como predicador si no me entiendes es otro asunto yo te respeto tu situación pero mi hermana yo me voy predicando a Jesús yo no sé a quien yo tenga enfrente en mis últimos días de mi vida o como yo esté predicando si me mata ni un balazo llevo una cuchillada o me muero en cama como sea yo quiero morir predicando predicando a Jesús es la muerte más honrosa gloriosa que tú puedas tener como discípulo de Jesús como siervo de nuestro Señor Jesucristo y como predicador de Jesús yo lloré de este testimonio y a raíz de ello traigo este compartimiento pastoral que el predicador de Dios es lo más grande hombre y mujer el predicador y la predicadora de Dios ok es lo más grande que este mundo es lo más grande que este mundo tiene ok de manera que no te des vergüenza ser predicador de Jesucristo tú vayas mucho ante los ojos de Dios y somos un diamante en medio de todo este lodazán somos un diamante eso vale es lo más grande que Dios le ha dado a este mundo un predicador y una predicadora escúchame bien si tú predicas a Cristo tú te estás dando a valorar que es lo más grande que Dios tiene que va a poner y el mundo no lo sabe recibir y el mundo no lo sabe apreciar porque el mundo no sabe el valor de un predicador pero un predicador cuando predica a Jesús la vida cambia la vida cambia la familia cambia la casa cambia la prosperidad de Dios llega Dios cambia a todos Dios trae por venir Dios trae armonía Dios trae paz Dios trae consuelo y Dios trae salvación del infierno es lo que hace el mensaje de un predicador ahora me vas a decir a mí que un predicador no vale pues quién entonces se va a arreglar este mundo si tenemos abogados mejores abogados del mundo mejores doctores del mundo mejores ingenieros del mundo mejores arquitectos del mundo mejores psicólogos del mundo y este mundo no se puede arreglar el único que lo regla es Dios amén a través de los predicadores de él aleluya 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 y llorado y llorado y lloro cada vez que escucho su testimonio testimonio de 12 minutos poderoso lleno de Dios porque soy predicador amén porque soy predicador lloro porque soy predicador me duele porque soy predicador lo más triste que yo puedo ver escúchame bien es a un predicador arrastrado en las calles que el diablo lo está exhibiendo y nos está avergonzando a nosotros los cristianos y más se nos matan ustedes me hacen animar mis hermanos ¿cómo me quieren ver? aquí parado predicando a Cristo o arrastrado en las calles donde el diablo me tiene allá avergonzado ¿cómo me quieren ver? predicando gracias así yo quiero verlos a ustedes como predicadores amén parados en la brecha parados amén en la batalla al pie del cañón ok predicando a Jesús ok y no los quiero ver arrastrados en las calles dando miseria dando tristeza no los quiero ver llorando su miseria ni nada de eso porque el pastorado que les he dado yo aquí en el nombre de Jesús es uno de los es uno de los es uno de los pastores es uno de los del pastoreo más maduro más íntegro que puedan tener amén para estar parados y como le dije al joven yo no te pastoreé para estar llorando tu miseria levántate en el nombre de Jesús amén párate tus pies y empieza a caminar y a predicar en nombre de Jesús amén amén aleluya padre en el nombre de Jesús señor bendice aquí mis hermanos señor que han escuchado el consejo pastoral señor ellos están caminando tu senda mi señor Jesucristo que tarde que temprano señor ellos se van a dar cuenta que los vas a usar y los necesitas para tu obra para esta batalla de la fe padre santo padre bueno en el nombre de Jesús te pido señor que tu los guardes que tu los fortalezcas que tu los llenes de tu espíritu santo que tu los llenes de tu verdad señor que tu los limpies de toda impiedad de toda impureza señor que pueda cargar su corazón y que pueda el señor llevar tu nombre en alta estima en gran honor en gran honra Jehová Dios de Israel padre en el nombre de Jesús te lo pido bendice aquí mis hermanos presentes los nuevos y futuros predicadores que van a llevar tu nombre a las naciones en el nombre de Jesús también te pido por Jerusalén que tu paz sea en ella y ven señor Jesús y gobierna ya este mundo padre que tanto dolor está empezando a sentir padre bueno padre santo que va Dios de Israel bendice a tu pueblo señor al cual señor tú has creado tú has creado para tu gloria e Israel bendice a Israel guárdalo y protégelo señor y sé que tú salvarás a tu pueblo porque si así has dicho en tu palabra que tú salvarás a Israel padre bueno mi nombre es Jesús guarda Israel y en este tiempo de rumores y de guerras contra tu pueblo Israel te pido avergüences a todos los enemigos de tu pueblo Israel bendice Netanyahu bendice señor a él que lo has puesto como gobernador de Israel y cuidado de tu pueblo bendice a Trump señor que tú le has dado el respaldo a Netanyahu para guardar y cuidar a Israel también dos naciones grandes y poderosas que tú señor las has bendecido para tu gloria padre santo padre bueno en el nombre de Jesús gracias a Dios bendice nos sirvamos para tu gloria y para todos amén amén que guardes y regalos de mí